¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vamos a ver el boxeo, el boxeo entre estos gilipollas, estaría enfermo de la puta cabeza, te esto los mimísimos cojones, escucharse, estás aquí con estas bandas de monos, es lo peor que podía elegir, estás amigos frikis, esto es lo peor del mundo, pero los quiero demasiado, esto va a estar concioso. Ven aquí, ven, ven aquí, ven, tú, tú, ponte aquí, dile lo que quieres sobre esto. Hola, sí, vamos a ver un combate súper increíble entre dos paletos, los cuales acaban de encontrar hace un momento, y se ve que no tiene experiencia ninguna, y al parecer se ve que se van a reventar los dientes. Uno se llama Muelas por algo y es porque le rompió los dientes a un vagabundo, solamente con las manos a puño limpio. Y el otro se llama Tetas porque le vi las tetas a una mujer un día en el supermercado que se le abrió así y le empezó a tocar las tetas. Y ahora le voy a preguntar a mi colega, el Muelas, ¿cómo es la experiencia aquí? ¿Cómo te sientes de pelear contra el Tetas? Estoy siendo muy cómodo, creo que esta puede ser mi área, no me va a durar un rato. ¿Cuánto tiempo te ha estado entrenando tu coach y cómo se siente estar con él? Me he entrenado tres semanas y creo que es uno de los mejores entrenadores que he visto en mi vida. Me está enseñando muchos propios y aquí se nota la potencia. Estoy embarazado, estoy embarazado. ¿Cómo crees que va a terminar este combate? ¿Knockout, decisión? Knockout. Muy bien, buen combate. Estoy hasta los cojones, o sea, cortado porque estoy hasta los cojones ya, o sea, me comen los cojones. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas a nuestro combatiente, el Tetas. ¿Cómo te sientes de estar aquí peleando? Medioso, pero tranquilo. ¿Crees que le puedes ganar a tu contrincante? Yo creo que sí, pero va a estar reñido. Yo creo que esto va a caer un empate increíble y ya está. No me va a durar un rato. ¿Crees que podrías noquearlo? Bueno, chicos. Pero vamos a con ello. Buen combate a todos. Yo soy el entrenador de Haseca. La verdad es que no tengo ni puta de boceo. Solo he dicho que me pego usted a la espalda, pero yo creo que va a ganar. Está fuerte, va al gimnasio. Bueno, gente, hoy nos vemos aquí en este grandioso día que está lloviendo. Vaya puta mierda de día. Se van a pegar aquí dos retrasados. En la esquina derecha, mi colega Haseca, Tetas, que está presente aquí en el día de hoy para romperle los dientes al que se le conoce como en la esquina izquierda Muelas. Yo no le quiero llamar Muelas, pero es retrasado mental. Entonces le vamos a llamar Pussy Destroyer, ¿vale? Perfecto, chavales. Y pues nada, van a romperse un poco los dientes y yo me voy a reír de los dos. ¡Primer round! ¡Tocan puño! ¡Eh! ¡Oh, no puedo! ¡Tengo la lectura! ¡Uy, sí, la Australia! ¡Por ahí, la Australia! ¡Habla con la Australia! ¡Pussy la Australia! ¡Vamos! ¡Ve, Veroni! ¡Ve, Veroni! Buenas tardes. ¡Que quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Fuera, Dios! ¡Vamos, casangas! ¡Vamos! ¡Asícate! ¡Su locompele tu vida! ¡Adiós vela ya a tiempo que yyace con vida! ¡Con lo que me cuesta, seré solo rato! ¡Mejor no te quiero, será más marato! ¡Os rabavo de seres que islaria, y ni siquiera esté encrotejado! ¡Suscríbete! 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 Mirá, 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 mirá Llegó un toque parte, se quedó por el camino Tenía tanto que hace tantas cosas que cantarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que hace tantas cosas que cantarte Tenía tanto amor ¡Nadie! ¡Nadie! El guante tiene sangre El tal hostiazo que ha acabado ya hasta yo con sangre Mira, tengo aquí un poquillo de sangre Hasta el guante tiene un poco de sangre por aquí Se te da cuenta aquí ¡Llegó un poco de sangre! 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 Llega la hora a cuento de diez Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ey! ¡No aplaudís, maricones, tío! ¡No teníamos ninguna! Ahí estamos, el único que creyó en él, el único Todos con el puto Serrano, y yo con el único Oye, nadie lo creía, nadie ¡El muela! ¡El muela! ¡No caos! Se llama Conde Conde Se llama Conde Es un emoji Tú y yo sabemos cuándo se deben liar El del caballo Se llama Conde Se llama Conde Se llama Conde Del emoji del caballo Tú y yo sabemos cuándo se debe liar Lo usamos cuando Estrenamos, Tejanos ¿Te has comprado unos pantacas? ¿Son, por casualidad, Tejanos? Pues no me cuentes tu vida Simplemente mándame a... Conde Madre Madre Este mes Me han dado paga extra Así que he salido a la calle Con el bolsillo lleno de dinero Me he dirigido a una tienda de ropa Y he salido de ahí Con unos Tejanos nuevos Madre, le presento a Conde Estos Tejanos Estos Tejanos